Aquí la Contraloría dispone de mecanismos, primero de acceso a canales de denuncia para los ciudadanos que quieran presentar alguna inquietud, queja, reclamo, denuncia relacionada con el uso de los recursos públicos y asimismo garantizar que efectivamente la Contraloría a través de los mecanismos tecnológicos pueda generar los riesgos electorales que se asocian a estas justas democráticas. Desde nuestra Control Lab pueden presentar también inquietudes y sobre todo generar unos canales de atención de denuncia con la Contraloría General de la República. Llamada a la ciudadanía, primero, participar en las justas democráticas, ejercer el derecho como tal que tenemos como colombianos pero asimismo que por vía del deber que tenemos de denuncia, si encontramos alguna situación irregular relacionada con el uso de los recursos públicos puedan presentar estas denuncias contra el original de la República a través de la Delegada de Participación Ciudadana viene promoviendo obedurías en los 32 departamentos del país para garantizar canales de control social serios y rigurosos a este proceso electoral. Pero asimismo, disponiendo también un ejercicio con todas nuestras capacidades a través de nuestra Contraloría Móvil, de nuestra Control Lab, nuestras líneas de atención para que se presenten las denuncias. Por eso hacemos el llamado a pedir a los candidatos y a toda la ciudadanía en general que presenten estas inquietudes las cuales la Contraloría, desde la Contraloría Móvil, asimismo desde el Control Lab, desde las líneas de atención ciudadana puedan generar para efectos de garantizar un proceso democrático justo, limpio y sobre todo transparente. Estamos aquí atentos para vigilar todos los recursos que se encuentran dispuestos para las justas electorales tanto para el tema del Congreso de la República, incluido el tema de los curules de paz y asimismo el tema propio de las justas presidenciales. Recursos significativos que vamos a tener aquí considerados y de los cuales la Contraloría General de la República ejercerá un control estricto y sobre todo impecable para garantizar un buen proceso democrático. Recursos significativos que vamos a tener aquí considerados